Hey, ¿cómo está mi gente guapísima de YouTube? Bueno, el día de hoy tenemos un videazo, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, bueno, dos invitados, pero uno no quiere salir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un video, pues algo cool, algo diferente, ¿verdad? Yo creo que ya están alcanzados un poco de los videoblogs. Hoy tengo un invitado, por favor, preséntese aquí, Kegan. ¿Cómo estás, Kegan? ¿Qué tal? Bien, acabando de regresar de México y pues ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí. Pero dijimos, bueno, vamos a traer algo aquí a YouTube para que podamos probar aquí en el canal de Pablo. ¿Qué nervios? No, pero no, tranquilos, tranquilos, que este es como un show con Tutti, pero chafa. Ahorita nos banean. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen un poco cómo es la dinámica de este video, ¿verdad? Es exactamente la misma dinámica que hicimos con el video de Lale, que hicimos de probando dulces coreanos, solo que esta vez son dulces mexicanos, ¿verdad? Porque José Pablo y Kegan nos trajeron un par de dulcitos mexicanos para ir aprobando. Entonces, prácticamente vamos a ir comiendo unos dulces y poniéndolo en puntuación. Sí, yo creo que sí. Bueno, la puntuación va a ser de 0 chiles a 5 chiles, ¿verdad? Y si nos gusta es de 1 a 10, ¿verdad? ¿A qué tanto nos gusta? Así que, empecemos. Bueno, tengo que decir que ya no soy una persona así de que le tema un poco al chile. A mí sí me gusta el chile bastante, eso suena bastante mal también. Me gusta el picante, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. ¿Con cuál empezamos, Kegan? Uy, qué difícil. Empezamos con algo suavecito. A ver, yo pienso que estas gomitas que están aquí... Son las gomitas de Guanábana, en vivo y en directo desde Ciudad de México. Las botanas elegidas por los mexicanos. O sea, son como gomitas blancas, parecen... De las gomitas de las de bolsa, las que son como de colores, pero blancas, ¿verdad? En 3, 2, 1, adentro. Está rico. Eso está bastante bueno. No pica. Ey, eso está muy bueno. A mí se gustó. Yo le pongo un 9. Yo que soy fan de las gomitas... Pero, ¿en cuánto chile? Ah, sí, ¿en cuánto chile? Cero chiles. Cero. Puntuación chile, cero chiles. Bueno, puntuación deliciosa. 9 para Pablo y para Kegan. Bueno, mi opinión sobre estas que están aquí. 8. No están así tan ricas como que me voy a morir porque necesito una de esas, pero está bien. Sí sabe de buena, pero... Bueno, siguiente gomita vamos a agarrar. Esas, ¿verdad? Esas sí se miran picosas. Sí, todo malo. Y están rojas. Esas sí están feas, miren. Creo que es como chiloso. Es como mango, ¿no? Y listos. En 3, 2, 1, adentro. Típica. Venga un poquito. Wow, la consistencia es algo... Así partido. Medio chile. Sí, pero no, no pica. Y en puntuación le daría un... Sí, un 7 por ahí. No es como la gran cosa, pero está rico. Son como cerecitas navideñas, pero faltan. Así como que... Con un color de que te va a matar el hígado. Con un color de que te va a matar el hígado. Esto no es dulce de alma. A la gran nombre. No. Toma, bueno. Cerecita picante. En 3, 2, 1. Es como canela, ¿no? Perdón. Esto sí no me gusta. Esto sí no me gusta. Esto tiene poder. Sí. Esto tiene poder. Pero, ajá, no es el típico chile mexicano. Así que decís, bueno, te picas. Sino que es como chile por canela. O sea, es horrible. Ese es el peor chile. Ese sí no me gusta. Ya. No. Bueno, a este le pongo un... Ah, ya. Uno. Yo creo que le pongo un uno. ¿Un chile? Ah, no, de chile. De hecho, ahora le pongo... Uf. ¿Cuál? Tres, tres. Sí. Tres. De chile se da como en tres. Ahora que nos gustó, no. Está horrible. Está horrible. Unos. Pasa, sí. Va. Ahora vamos por esos. Bueno, ahora vamos a probar espinclotes. Porque hay versión chiquita. Pero se me hace que estos van a picar un montón. Así que pensamos que ese también va a picar tanto. Ah, ese tiene líquido. ¿Tiene líquido? Uy, qué feo. Todo mal. Puchis. Ok. Mucha mía, todo agarrado ahí con la panza, bro. En tres, dos, uno. Escuinclotes. Wow. A mí sí me gustan. Está rico. Ah, sí pica. Más o menos. Es que entre más comes, más te pica. Sí, es que es como medio saico. No puedo comer más, sí pico un montón. A mí me gustaron. Creo que es el mejor dulce que he probado hasta ahorita. Le pondría tal vez un, venía por 9.5, digamos. Y de picante, yo diría un tres también, pero es un picor diferente. O sea, ese es pego. Ajá. Ese picor es como un poquito más. Sí, ese es como chamoy picoso. Ajá. Ese solo pica, no la pica. Yo de 1 a 10 le pongo al escuinclote. Sí, un 8. Yo le pondría un 8 porque está rico, pero sí pica bastante. Tal vez le pondría tres puntos y chiles. Wow. Todavía están los escuincles pequeños. A ver, vamos a ver qué tal. Es como negro, rojo, así. Feo. O sea, se miraba feo. Ahora, ahora. Botana Desconocida. Preparados en 3, 2, 1. Uy. Sabe feo. Uy, no me había picado, pero me lo traé. Sí pica. Vamos a ver, es muy buenísimo, está. Es una gomita picante, pero sabe feo. No sé qué sabe. No tiene como sabor ni de mango, ni de chamoy. El puro chile es una esplendora, así dulce. Un pozo mágico. O sea, la producción nos trajo agua. Entre más comes, más te pica. Pero están buenos, es que. Es que les puedo decir, es amor, odios. De picante le pondría cuatro porque he probado cosas peores. Sí. Y de gustar, me gustaron tal vez un 7, un 2, 5. Yo de picante, está bien difícil. Tal vez como un 4 o 5, no, no estoy muy seguro porque sí pica, sí pica. Y de que me gustara mucho, el sabor no estaba muy rico, entonces le pondría, uy, un 3. Vamos a poner. Este sí se mira. Sí. Este está mal. Jot intenso. Jot intenso. Así, aquel tú. Perreo. Estos son como dulces mexicanos un poco más de fábrica. Nosotros se miran un poquito más artesanales. Sí. Nos trajimos de todo porque fuimos a México, entonces vimos desde la tiendita hasta el chico que estaba ahí vendiendo botanas. Ay, qué intenso. Jot intenso. Jot intenso. Jot intenso. Acción. No, ese de intenso no tenía nada. No me mames. No. Está rico. Ya se lo puedo decir. Me defraudó. Me defraudó. O sea, no está feo, pero sí, negro, jot intenso y todo ahí. El tipo está así, miren, ya. Con fuego en la boca y todo. Pica poquitito. Así, chiquito. Mala, si no pica nada. Creo que picaba más eso. A menos que creo que le saques así todo el pelito que tiene ahí, pero más iba a picar. Sí, no me gustó tampoco mucho. Yo creo que le pongo cuatro, tal vez. A mí me gustó, ya estaba rico. El chamo de sí sabe bien. Entonces le pondría... Unas. Y no pico. Sí, de picante le pondría 0.5, tal vez. Bueno, nos quedan... Tres cosas. Dejamos esta al último. Sí, me parece el de spingles. ¿Vamos en el manchate o nunca? Todo esto ya pica, ya no tenemos nada de que no pique. No, no, manchate. Claro. ¿Qué es lo que pasa? 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 Ah, mira. Son como vomitas, pero se quedaron pegadas. Bueno, encerramos una y uno. Y te manchas. Y te manchas. Manchate. Gracias. Producción, producción. Gracias, gracias, gracias. Y manchate. En 3, 2, 1. Bro, nada pica. Voy a ver. keep this. Bueno, dos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy un Voy a una entrevista de trabajo y no sé, ay, voy a pasar por mi manchate, y llegas al trabajo, todos los dedos, tus manchados. De sabor está muy rico, yo le doy un 9, porque sí está muy rico. Ahora de picante le doy 0. Sí, yo creo que me voy con Keegan, de huele y de picante, pues, se lo también, sí me lo pica. Nos toca este, que, o sea, solo vamos a probar el chile, porque el caramelo obviamente no podemos. Ajá, dice Lucas Muecas. Lucas Muecas. Este, este, creo que sí lo venden en guate bastante. Yo, yo sí lo visto, yo sí he probado, pero no de ese sabor exacto, o sea, del naranja no. Porque esto no está acá, está complicado un día. Listo. Ok, este es el dulce en total, pero aquí está el chile. Sí, bolsito de caballo. Un bolsito, o sea, lleva al... Tres, dos, uno, todo. No le llegué a tirarlo del fondo porque se te fue por la garganta. Ajá. Está como para manguito, así de, de partir tu manguito y echarle ahí el... Con michelada que le grabas así como en la orillita. Está, está rico para eso. Bien, bien. Yo le pongo dos de chiles, porque no fue así que me mató, pero sí está fuerte. Y el que me gustó, un siete. Por ahí. Yo le pongo un ocho, sí me gustó, o sea, sí me gustan esos tipos de dulces. Y del chile le pongo uno punto cinco, o sea, pasa, creo que el ajín pica más. Y el último, el final, el místico, escuincle, relleno. Para esta parte les vamos a quitar el agua pura. O sea, son como verdosos, o sea, no es algo que se mire así súper apetitoso. Y la prueba final es, los dos, en tres, dos, dos y medio, dos otra vez, uno, cero. Bro. No. No, qué desperdicio. ¿Qué les puedo decir qué desperdicio? O sea, el gran final terminó siendo... Es que ni picó, picó más las gomitas, eso que las gomitas no picaron. Yo de chile le pongo hasta un cero. Sí, esos no tienen nada de chile. Sí estaban ricos, pero no estaban súper ricos. Sí, a mí los sabor está muy común, o sea... Como estos. X. X. X están ricos. Ajá. Creo que lo voy a poner de sabor cinco y de chile cero. No, no me gustaron mucho. Sí, de chile cero y de sabor cuatro o cinco también. Ay, ya. Bueno, Kieran, muchísimas gracias por venir a mi canal. Igual tú, José Pablo y Ale, pues siempre está aquí a shoot. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó le pueden dar manitas arriba, ¿verdad? Saben que pueden comentar lo que quieran. Es, pues, gratis comentar. No, no, les va a costar nada. Y si sos nuevo en el canal, te doy una muy cordial bienvenida. Y sabes que te puedes suscribir, suscribir, suscribir. En el botoncito ahí abajo. O acá. ¿Qué fue eso? En el botoncito ahí abajo. Y... Nada, les voy a poner también las redes sociales de Kieran, las redes sociales de José y las redes sociales de Lale. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Puedo ser mi video, bye. En serio. Puedo ser mi video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!